¡Suscríbete! Sí es una muy buena serie Tiene muy buena producción Bueno, no podemos decir que es una muy buena serie Es un buen arranque Es un buen inicio, es un buen piloto A ver, una cuestión Porque curiosamente Cuando llegue el próximo episodio No es de Mórbido, es de Macabro Con Nuclear Wolf Que de repente ellos diciéndome La banda del cine Y Nuclear Wolf un saludo a ella Que no nos ve, pero como sea Fue invitada aquí en el show Se lo comentaremos para que no lo pueda ver Exactamente Y era de que No, es que Watchmen la gran novela gráfica No, a ver, no es novela gráfica Es una maxiserie Salen números individuales Entonces Pero precisamente es esa misma sensación Es autocontenido A mí lo que me gustó Es que te invita a conocer más del universo Sí De la ciudad Me gustó un detalle Pero esto es escritamente personal Porque yo Ya es como la quinta vez que lo digo Yo viví en Tulsa Y te tocan un detalle Que la mayoría de los gringos no hablan En la secundaria y en las prepas No te tocan ese tema, güey ¿En dónde te lo tocan? A ver, en este muñequito No, precisamente porque es de lo que O sea, y es el peor evento Fueron más de 20 mil personas afectadas Fueron casi mil personas muertas En el Wall Street negro, güey Que es como arranca la serie Es el clásico evento Que es una tragedia social Sí Pero es de los que avergüenzan Sí, por eso no se habla Por eso no se habla de ella Entonces, ¿qué? No pasó nada Lo que estamos comentando En que la Delfia pasó algo muy parecido En los cincuentas Y en varias poblaciones Lo que pasó Creo que se empezó a hablar en el 94 En el caso de Rodney Negro Pateado por policías Ah, ya Ajá Ahí es donde se empezó A medio hablar de eso Y a veces hay mucha gente Que sigue defendiendo A los confederados Hizo derecho a tener esclavos Oye, el general Lee Tenía toda la razón Pero es también por parte del orgullo Yo estoy good old boys Ándale Pero, a ver, por ejemplo Ahora, a lo que voy Sí, es una muy buena serie Es una secuela Que nos queda muy claro Pero es una secuela Suficientemente independiente Porque no tienes hasta el momento O sea, la historia No vamos a ver qué pasó Con el hijo de Ah, no Eso es bueno Eso, al parecer Hay personajes que siguen Teniendo presencia Y ojo No vamos a criticar en cuestión O a comentar en base a Lo que se vio en el trailer No, no O sea, lo que se vio concretamente En el episodio Sí, en el episodio Porque si no No puedes hacerte una verdadera comparación En una serie ya terminada O en una temporada Contra un solo episodio O en base O en un trailer Ni que fuera Star Wars Como para especular Ya ves como Tiene muy buena nalga De decir Es lo que podemos decir Es lo que voy a decir Nada más Entre otras cosas Pero bueno La onda de esto es Yo Yo soy enemigo De las precuelas Y las secuelas Así tal cual No, a mí no me interesa Una precuela Porque ya sé Que va a pasar Para mí Pierde lo que siempre diga Ya sé En qué va a acabar El episodio fantasma La venganza del Cid A ver Preacher La primera temporada Preacher No la critiqué Y me gustó mucho Te voy a explicar Porque es algo Que no se había visto En cómic No, y es que es precuela La primera temporada Es completamente precuela Sí Y está muy bien hecha Ajá Es que yo creo que Eso es más lo que depende O sea, no es que Hay secuelas bien hechas Precuelas Por ejemplo Terminator 2 Me vas a decir Que es una mala secuela De Terminator No, pero es una saga No es una saga Güey, son seis películas No, son dos Según James Cameron Ya va a ser La siguiente Es la segunda mejor secuela Que se ha hecho De Terminator O sea, es Terminator 2 Y así Ya sabes cómo son Pero este La onda es que El Terminator Es Terminator Georgeman Day Y ya después Todas las demás Pero es una saga Por ejemplo Lo que te comenté yo Batman Begins Dark Knight Y Dark Knight Rises Batman Continuous Batman Retires O sea, es Es una saga Ajá Que tiene una historia De inicio La ascensión Del villano Y el héroe Y la caída Ojo, curiosamente Porque te pones a revisar Por fecha Cómo se publicó todo Fue de Sacamos una primera película No sabemos si va a haber una segunda Sacamos una segunda película No sabemos si va a haber una tercera Sacamos una tercera Donde conjuntamos a las tres Ok, funcionó No funcionó Es otra cuestión Pero no es como de Ah, lo que le pasó a Universal Y su saga de monstruos Vamos a hacer el Mega Dark Universe Y solo salió una película Por ejemplo La de Wolfman Fue previo al Dark Universe Y era lo que supuestamente Iba a arrancar este nuevo universo La de Drácula Este 2000 Supuestamente iba a ser eso Con subtítulos Drácula 2001 En México Sí, sí, sí Así es O sea, ya ven Cuántas veces tienen De reboot los de Universal Necesitan tener este Planet of the Nerds Como para ser un propio universo Mmm, sería interesante Que no voy a decir Que tenemos algo que ver Pero casualmente Entrevistamos a Alan Robinson Y casualmente Al mes Al mes y medio Se anuncia Universal Adquiere los derechos No, vamos a decir Que son los de Universal Digo, probablemente ya consigan Distribución Los pedros que están viendo esto El miércoles Ya que tengamos la entrevista Con Paul Constant Tampoco vamos a decir Que de repente Dan Faraga Estaba haciendo storyboards Estaba sacando su novel en IDW Y casualmente A los tres meses Cuatro meses Saca este He-Man and the Master Multiverse Multiverse Que se ve bien chido Los previos Y aparte Dibujo con Madre Lo que se ha caído en Dan Faraga Dibujo con Madre Bueno, a ver Bueno, retomando A los relojeros Que buen guiño Con lo del reloj Y muy sutil Y también otra cuestión El guiño con Con Manhattan A ver, espérame Sí, lo del castillo Pero lo de los relojes Porque vemos Ok Watchmen, Clockmaker The Clockmaker Sun Es este El Cornell Dunn Concretamente Y es la canción Que se escucha Y todos esos detalles Pero tienes dos cuestiones Los relojes Para qué se estaban utilizando Era sacarle las baterías Para qué Para Eso no es una canción Pero bueno Ah, es que estás fabricando Arsenal Este De la Sétima Caballería Porque son Dijeron que ya Sí lo mencionó La Sétima Midnight Que eran elementos prohibidos ¿Por qué? Porque se podían hacer armas con ellos Exactamente Por eso estaban Hicieron el Aparte de ir sobre La Sétima Caballería Era para Confiscar todo eso Que estaban haciendo Ahora Eso está padre Me agradan las cosas Que habíamos comentado De las armas de fuego Ah, ese momento Está súper Está súper chido Está muy creepy Sí tiene Te ponen Perdón, spoilers Ya sabemos Quién es Hooded Justice Que es uno de los Minutemen Que había desaparecido O fue el primero Que se retiró Salió de la vista pública A raíz de lo de Comidian y todo eso Y saben que Lleguenme Sí, se maneja Y hay otro pequeño guiño Que se ve Ni tan pequeño Porque lo ves en foto Y es Dollar Bill El Dollar Bill Pero es negro Y en la historia original Es blanco Bueno, acá sigue siendo blanco Sí, pero tiro Tiro al blanco Exactamente Sí, sí, sí Por eso a los negros Les gusta estar en la nieve Porque son blancos Perfecto Demonios Sí Pero bueno La onda de todo esto Sí, es una muy buena crítica social Pero yo En mi opinión Watchmen 12 números Como decía No, no es una novela gráfica Más bien Corrigido No, no es una novela gráfica No son personajes 100% originales ¿Por qué? Porque es Alan Moore Alan Moore sabemos que es No puedo hacer nada originalmente Aunque plagiar algo Para hacerlo muy bonito Alan Moore ha hecho obras Sí, ya sabemos Ve de Vendetta Dejen de estar chingando con eso Es lo único Y Ve de Vendetta Creo que está basada en otra cosa Esa leyenda Estaba haciendo investigación Casualmente Vamos a ver cómo chingar gente Sí, exactamente No se nos da Pero la onda es que Son los personajes de Charlton Y aquí vemos a A la misma Ojo Estos son de decir No de Charlton Porque vemos Tenemos nuestra versión de Montoya Que en vez de She doesn't raise questions Pero es la hermana Decía uno de mis carnales Uno de mis carnales Trabaja de coordinador En una escuela de monjas Allá en Leondres Y decía No manches Si yo de las monjitas Que tengo acá Tuvieron una Sister Midnight Se arreglaron todos los pedos De la noche de la mañana Pero sin pedo Ahora La onda de todo esto Es que sí te marca Es el inicio de una nueva historia Que lo único que hemos visto Que de una u otra manera Van a tocar es a Manhattan Que ya lo vimos en Marte En un footage ¿Le van a tocar su cosa? Yo creo que sí Porque ya está haciendo castillos en el aire O destruyéndolos Algo no le gustó Y tiró sus castillos de arena Es que era romántico Quería llegar a Marte Y después dijo no Ya vimos a Simandías Ajá ¿Y ya le viste todo? Bueno casi Ya está el masajito Tal cual Masajito para el calambre Ya vimos Ah ¿Quién más está? Ah ¿Dónde están los Rorschach? Que no tienen nada que ver Bueno El de la máscara plateada Se me hace que se va a terminar siendo Especulando Y va a terminar siendo un nuevo Rorschach Uno de los interrogadores Es que es uno de los detalles que me gustó ¿Sabes por qué? Por tanto estar en el pod Tanto estar con la sugestión Y todo eso Y al final siempre le termina poniendo el Rorschach Si te das cuenta En la máscara plateada Hay un momento en que se ve como cráneo Sí Ajá O sea se le ven los dientes Se ve O sea se ven imágenes que se le reflejan Como si fueran los dientes Pareciera que sí es Pero te voy rápidamente Ahorita que estás tocando ese tema Porque es una de las cosas que me gustó Y si es trabajo de guión Si son simbolismos planteados Que ya los puedes sobreinterpretar Reinterpretar O menospreciar Es otra cuestión Pero Tienes las dos facetas de Rorschach Es el personaje más popular Pero es el más patético Y más aborrecible de Watchmen Pero es como se viste chido Y tiene frases mala madre Todos creen que el héroe El héroe no El héroe es Bates Él que iría a salvar a todo el mundo A través de Haces el balance de cálculo matemático Para salvar a 7 mil millones Voy a tener que eliminar a 3 mil O sea hablando fríamente Si Bates es el O si Mande Si Huesvay Pero ahora bien Regresando al punto que voy Es ¿Ves cómo se malinterpreta Una figura icónica? Y tú lo ves Con momentos que dices Ah cabrón Cuando ven los mensajes De personajes de la séptima caballería Que toman ese símbolo Lo tergiversan No lo tergiversan Porque al final de cuentas Era un redneck Malparido También Pero tienes el lado de la justicia No, era hobo With a shotgun Ajá A hobo with a shotgun Pero también hay una cuestión La máscara de Rocher Son las famosas manchas Del test psicológico En el cual tú interpretas En base a lo que crees A lo que sientes A lo que percibes Sin embargo Lo que tienes con la máscara de reflejos Es que ves un reflejo distorsionado De la realidad Exactamente Eso me gustó Son paralelismos Está muy chido ¿Y quiénes son los Watchmen En esta serie? Los Polsíos Eso me encantó Porque ya traen la máscara Ahora Que se convierten En lo que estaban combatiendo ¿Por qué? Porque alguien los tiene que vigilar Pero es que aquí también Y es una de las cuestiones Secuencia ¿Quién cuida los cuidadores? No Y lo dicen En una escena Del episodio En donde están viendo Precisamente A séptima La séptima caballería Siempre se me va el nombre Este Es que Piensa en caballería con K Porque son los hijos Del Ku Klux Klan Exactamente Ahora otra cosa Interesante también La máscara de la séptima caballería No tiene ningún movimiento Entonces Ellos están Representando la imagen Que ellos quieren representar Y eso es constante Tú lo ves Y lo vemos desde la primer secuencia Que nuevamente Qué bien construida está Y lo ves hasta el final Porque son estos Estos hijos de la fregada Son los que debes de detener Ves que los factores Que están del lado de la ley Están más inseguros Y ves Esto literalmente Es una secuela Del cómic O sea Es a partir de lo que acá Porque sí tenemos Las secuelas Del manejo de la pulpa noche Te lidia Con los calamars Los calamars Pero también hay una cuestión ¿Qué hubiera pasado Si se publica El diario de Rorschach En el medio Al que lo mandó Que era un diario De extrema derecha Underground Era como el New York Post Es lo que pasó Exactamente Esa es la cuestión Ahora Aquí hay otra cosa Que es muy importante De su héroe Rorschach Lo que estamos comentando Es que Sí es Tiene cosas muy interesantes El primer episodio Pero al final del día No deja No tiene más De lo que es en realidad O sea Es una estupidez Empezar a inventarte Tras fondos Tiene cosas políticas Muy in your face Lo de Tulsa Es lo primero Pero es más por pena Y te justifica Algunas cuestiones De De lo que es el racismo Y le da pie A todo lo que es el Rorschach Que curiosamente Yo creo que es muy certero Porque es un evento En el cual no se habla Y no vamos a mover La cámara Porque se nos ve el audio Pero mi carnalito Si te acaba de llegar Si te ataca Si te ataca Si te ataca Ay que eso quisieron Que me salen Mica o puñales Y terminaste Y ahí terminaste No Te haces Atascado Mi carnalito Si me hubiera A ver Masajito de la pierna Carnalito Que cutenso Ahora Me sentí como si Mandece Con la bonita Exactamente Una cosa que sí Es muy importante Ver Es que sí Es una muy buena Crítica Ahora te hago Un retroceso Para ponerte Para al tanto Es una muy buena Crítica A lo que está pasando En Estados Unidos Ahorita El Make America Great Again Al MAGA Que ahorita ya Todo el mundo está diciendo Nunca dijimos Esto Nuestro presidente Es un idiota Es un idiota Ya es así como el de aquí Que ya nadie le cree lo que dice Pero lo que sí es muy importante mencionar Es que aunque sí tiene cierto nivel de crítica social In your face Es un error tratar de buscarle un contexto que en realidad no tiene Porque si tú le estás empezando Fuera de encontrarle las similitudes del personaje Y de que o si mandes Y que man Tiene elementos que son covers directos Tienen que ser recomendables El cierre El cierre Exactamente La estrella con la sangre Es un cover Que los debe de tener Para que te identifiques Y te puedas Adentrar más en la historia Que te interese Que te sientas relacionado Ya mira Sí la conozco Ok chido Vamos a seguir leyendo Pero es un gran error para mí Buscarle un significado Que en realidad no tiene Porque Por una sencilla razón Es el primer episodio Si tú vas a buscar Huellas de racismo Sí se las tiene Porque están in your face No tienes que buscarle ningún contexto Que en realidad Lo que quería decir Y la niña negra Envuelta en la bandera americana Un detalle que quiero mencionar Porque el Guki decía Yo curiosamente no lo siento ya Este Ay no lo siento Guki Porque no he llegado No este En el sentido Y mientras no se den la lengua No este Ay a tu gusto wey Pelos que te estorban Cuando haces sentadillas Por favor Este Entre los detalles Él mencionaba De que si mucha agenda política Sí trae Pero también la cuestión es No está forzado Por cómo estás ubicando la historia Es uno de los factores Que tienes que plantear Si tú ubicas una historia Que se empieza a desarrollar en Alaska Tienes que saber Qué manejo de etnia Se van a estar reflejando allá Si tú la planteas en Tulsa Y ojo porque Tiene que ser negros contra blancos Y curiosamente Es algo que no se da públicamente Tulsa es muy buena La escena de apertura Quieras que no Claro Porque Ese es el momento En el que te conecta Con la serie Y dices Ah Oye Está interesante Muchos americanos No Muchos Ahí te va No ese no Ese no Ahora te lo tomas Pero bueno Este Ya te distrajió Sí me distrajió Pero bueno Lo logramos Tulsa Maldito Maldito Menonita Te ves más joven Te ves más joven Pero fíjate Si tuvo 13 años Termina el punto El contexto con todo Es impresionante Y es que eso no se enseña Ni en la prueba ni en la secundaria Ahí En Estados Unidos En Estados Unidos No saben ni que Texas Ni Nuevo México Eran de México De ese calibre Se acerró La historia Aquí en México No estamos tan separados A ver Contigo Esto es verdadero Un cuate de Estados Unidos Con otro amigo Le dijo Oye sabes que Tal Le dice Si pues Texas De México Estás bien pendejo No es cierto Dijo No no mames Y se fue a buscar No sé si en la Wikipedia Lo que sea Llegó y le dijo Perdón cabrón No sabía Y aparte la Wikipedia No no lo que sea Pero si me dices No llega ni a nivel de Wikipedia La gente no sabe Que Florida era española Ajá La gente no sabe Que California Era Cuba No Cuba Cuba era española Cuba era No es que también era española Era parte del mundo La Florida No es española Es franca No No Francisco es francés Ah sí Mississippi es francés Hacia el oeste es más francés A ver Mississippi el estado O el río Ah Sí No burleas Y con eso terminamos Porque ya empezaron los malos chistes A ver Termina tu punto carnal Luisiana No pero Pulsa es impresionante Entonces en ese momento Te mete en un contexto En el que se va a desarrollar el pueblo Lo interesante es ver El cómo actúa la policía La policía es alguien Que está buscando hacerse justicia Pero tiene miedo a las consecuencias Ahora pero a ver No No tiene miedo a las consecuencias Es otra cuestión De cierta manera Tiene miedo a no poderse defender wey Exactamente Es el problema ¿Quién está de presidente? Y esta es una secuela muy interesante De The Wintersall Soledad wey ¿Por cuántos periodos ha estado de presidente? Como por cinco ¿no? Por cuatro Por cuatro Este es el quinto Este es literalmente Es Nixon otro wey Y de ahí sigue Entonces tienes ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurrió con Nixon y los conservadores Pero ahora del lado de los liberales wey Es correcto Eso es precisamente Eso es el chiste Los contrastes que te pone Ajá Pero o sea Si tiene el famoso Como el verdugo Perdón De que te tapas la cara Sí Que no te reconozcan El único que era visible Ya se lo fijan Ha sido sencillo El jefe de policía El reconocido El Marshal Don Se acabó Ahí está Aquí hay dos cosas importantes Una La primera La introducción por lo de Tulsa Lo único que te muestra Es que Tú vas a hacer una serie sangrienta Y que no sabes de historia Esa es la segunda Bueno tú no Más bien O sea en general Es la historia que es real Que hay historia que no se cuenta Exactamente Es impresionante saber Que hasta los bombardearon O sea con aviones En el segundo día En el segundo día Fueron con aviones Sí Sí Los balearon Porque los bombardearon Con aviones Sí No fueron bombas Fueron Bueno y no fue metralleta Con sus escopetas No es lo mismo bombardear Como le hizo Steve Trevor En Wonder Woman Ándale No llegaban eso No llegaban eso todavía Pero sí Pero aquí Acá como Era como el Wall Street Mayor Así es como se le conoce Es que era el barrio rico De los negros Está en el centro Y un comentario nada más cultural En el centro de Tulsa Desde hace como 5 años Han estado reconstruyendo mucho Porque era una parte De la cual no te acercabas Haz de cuenta Que si vas allá A ver una película En el centro Cuando yo vivo por allá Es de que Lo más seguro Es que no vayas con tus papás Porque los van a balear Y te vas a convertir en vigilante Neto Así de cabrón estaba Es como Lo empezaron Exactamente Lo empezaron a nombrar Estamos hablando De qué años carnalito Estamos hablando De 90-2000 O sea 1999 concretamente Ahí le tocó en Tulsa Lo que a mí me tocó en Brooklyn Haz de cuenta Oye pero es Tulsa Tulsa es como Tu leño de allá No No se pregúntale we ¿Quieres tu leño de acá? Te convertiste en tulenio we Si no es que no te alcanzas Yo soy tulenio Es que no te gusta Y bueno La mención es Desde hace como 5 años Han estado reconstruyendo Haz de cuenta Que les cayó como un Slim Aquí en el Estudio de México Han estado reconstruyendo Está muy padre Y curiosamente Entre las cuestiones O las refordations Que acá se mencionan Es todos los murales Presente por la memoria histórica Esa parte que se destruyó Que literalmente En edificios abandonados O edificios así como Ya ves lo que pasa aquí Con terremoto Y el edificio de Canadá Así todo abandonado Exactamente Ya están reconstruidos Y con mucho mural Precisamente para celebrar La cultura negra Pero también es de Es parte compensación Y parte de Wey es que no queremos reconocer La mega cagabota Pero último Ojo Aquí hay algo importante Insisto Uno A mi Juzgando Primer episodio Primer episodio No en comparación de historia Como arranque En calidad de producción En general Es muy buena Muy buena Pero yo pondría Arriba No por mucho Pero arriba Un something Construcción de historia Ambientación Por muchas Por muchas cuestiones Yo como producción No O sea El varo se nota Aquí si Ok Tu comentario Yo creo que si El varo está bien empleado Creo que es un muy buen Hook Tanto el inicio Como el final Hook o Hood Hook Porque hay muchos Hoods Exactamente Pero eso es lo padre No deja de lado Pero el concepto De Rushback Por ejemplo Es muy fregón Que lo retomen Masivamente Es mal interpretado Exactamente Eso es lo padre De todo Simbolismos mal entendidos Y que Watchmen Siempre ha manejado Muy bien Esos simbolismos Todo el primer episodio Está plagado Tampoco el primer episodio Enc reducido Tampoco el primer episodio Tampoco el primer episodio Tampoco el primer episodio Esas a mesma D Fluido Tampoco el primer episodio Svinculptoco el primer episodio ...? Doctor Lч Notice Sí Gracias.